Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl el supuesto delincuente Yendry María Peguero alias Bebeto de 20 años quien reside en la sesión Mirabel a causa de presentar herida por arma de fuego en línea asiliar anterior y décimo espacio intercostal derecho según diagnóstico médico De acuerdo a Bebeto, las heridas se la ocasionó un tal Vladi residente en el sector San Martín de esta ciudad que según éste funge como vaqueador de un punto de drogas Un tipo que dice que yo soy cómplice de un atraco que le dicen en el punto de Él dice que tú fuiste a balear, tirarla De que yo lo busqué ¿Eso es verdad? No ¿Qué tú haces mejor que tú te dediques? Chiripero ¿Eres chiripero? Ajá Son mentiras, ellos me quieren poner Dicen que yo tenía arma de fuego Él dice Dicen que yo Yo estaba en un atraco que le dicen en el punto de ahí Mira, ve Yo no sé ¿Cómo pasó todo esto? Él mandó a los trabajadores a que me agarraran NTN, su noticiero regional Robinson Polanco Yo no sé